El hormigón pulido es el resultado de extender, nivelar y fratasar una superficie de hormigón. Finalmente, sobre la superficie fresca, se añaden unos aditivos y productos químicos endurecedores que le dan la consistencia requerida. Al resultado de la operación anterior y en función del acabado y uso que se quiera dar al pavimento, se pule y lija hasta obtener un aspecto decorativo y elegante. No todos los pavimentos de hormigón son de hormigón pulido. Hay que distinguir entre un pavimento de hormigón fratasado y uno de hormigón pulido. Si lo comparamos con la madera, cuando esta viene en estado bruto hay que cepillar y lijar. En el caso del hormigón pulido, la idea es similar, ya que el hormigón no se puede lijar, en este caso se pulirá con máquina adecuada. Se puede malentender que el hormigón estampado es lo mismo que el hormigón pulido, pero no lo es ya que se diferencian en el acabado de la capa final o capa de rodadura. ¿Resbalan? La respuesta es categórica, no. Aunque pueden parecer tan lisos como el cristal, son completamente seguros para el desplazamiento, siempre cuando el piso esté limpio y seco. Los suelos con este tipo de acabado pueden ser viables en zonas con alto tráfico peatonal. Para que se mantenga esta condición, los pisos deben estar libres de grasas, aceites y agua, con un programa rutinario de mantenimiento. El fratasado o alisado es un paso previo al pulido que se realiza con fratasadoras, que dejan el suelo con la terminación más plana posible. La diferencia está en el acabado de la superficie. Mientras pulido da una impresión de espejo, el fratasado solamente da la impresión de lisura. Para conseguir un hormigón pulido, se debe tener en cuenta lo siguiente. La superficie a tratar debe estar lisa, por eso se recomienda disponer de un pavimento desfratasado de hormigón. Debe estar correctamente curada y endurecida. Libre de resinas epóxicas para suelos y pinturas para suelos de hormigón. Libre de tornillos, agujeras e imperfecciones. Es posible agregar pigmentación de color al hormigón para poder apreciar un suelo del color que decidimos. Lo primordial es tener en consideración aplicar la suficiente cantidad para que a la hora de pulir el color no se elimine. ¡Gracias! ¡Gracias!